Jorge Rodríguez is in the house, desde Trujillo, su casa. Hoy Jorge Rodríguez nos va a llevar en este viaje de las imágenes mentales, ¿correcto? Nos va a llevar a la huaca del sol y la luna en Trujillo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola, Sara, Carlos, ¿cómo están, amigos de Encendidos? La bellísima Plaza de Armas de Trujillo recibe a nuestra tierra, así es, con su calidez, con la calidez también de la gente, este solcito que se asoma poco a poco porque les cuento que en la mañana estuvo nublado, hace un poquito de frío, pero yo les quiero compartir que estamos en plena Plaza de Armas y hemos llegado a un local llamado El Cardenal para conocer algunos platillos trujillanos que le están rompiendo, ¿ah? Por ejemplo, yo les quiero contar que este y que están viendo en este momento en la plataforma de televisión para quienes nos siguen en radio y les contamos que está hecho de arándanos, el oro azul, arándanos, así es, este platillo le va a encantar a mi amiga Sara Buzabá, y hay que recordar que el arándano, atención, es el producto estrella de la agroexportación liberteña, el 46% del arándano que se exporta se produce en Trujillo, en la región La Libertad, y en el 2023 hemos exportado 1,400 millones de dólares de arándanos, ¿ah? Es un dato muy importante, estamos con Simena Ganosa del Cardenal. Simena, cuéntanos, por favor, este platillo con arándanos, ¿cómo se prepara? Bueno, es una ensalada fresca, bastante energética, diría yo, porque tiene pollo, pecanas, y sobre todo, arándanos, ¿no? Arándanos deshidratados, a la gente le gusta muchísimo, refresca bastante, diría. Perfecto, pero para quienes quieren algo un poquito más contundente, como nuestro productor Carlos Rosales, que es de buen diente, ¿ah? Tenemos también, el jamón serrano, acompañado de camotito, a cuéntanos, cuéntanos sobre este sanguchito con jamón serrano, que viene, por cierto, de Otusco, parte andina de la región. La Libertad es una ciudad conocida por su devoción a la Virgen de la Puerta. Sí, en este sándwich, nosotros buscamos tener acá, comidas que tengan fusión, entonces, el jamón serrano representa muchísimo a Trujillo, a la Libertad, así que lo hemos fusionado con queso, viene al grill derretido, para los gorditos es un incontundente, acompañado de camote frito, así que va súper, lo hemos acompañado con limonada y herba Luisa, como para digerir un poco, ¿no? Qué rico, realmente, así, así de sabrosa es la comida trujillada, la comida norteña, y este platillo con arándanos, tiene también una flor amarillita, aquí la tenemos, o sea, que yo me la voy a comer en este momento, ¿ah? Yo me la voy a comer, ¿ah? Qué rico, ¿ah? Se come la florcita, deliciosa realmente, ¿ah? Son parte de las delicias que nos tiene el norte, y te las mostramos en nuestra tierra y en RPP. Zola, qué maravilla lo que nos muestra Jorge. No, y escúchame, incorporar los arándanos, que es un fruto dentro de las diferentes preparaciones, y no solamente como fruta misma, es una maravilla, además los arándanos han demostrado ser excelentes para mantener bien la salud cognitiva, esa capacidad de pensar, de memoria, así que arándanos a full. Y están de moda, ¿no? De moda y con razón, ¿ah? Y se van a mantener. Somos los primeros exportadores, al menos. Sí, claro.